La ofensiva de la Fuerza Pública contra la criminalidad avanza en la zona rural de Jamundí con actividades de inteligencia e investigación. El Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, dieron cumplimiento a siete órdenes de allanamiento en los corregimientos de Timba y Robles, municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, donde se realizó un plan de intervención. Esta actividad busca incidir en la disminución de los diferentes delitos que generan zozobra en los jamundeños. Asegurar su protección y neutralizar las amenazas presentes en esta zona del país es de gran importancia y vitalidad para el despliegue ofensivo entre la Policía Nacional y las fuerzas militares a través de la Tercera Brigada. Los soldados de la Tercera Brigada ratifican su compromiso con la Policía Nacional para mejorar la seguridad en todo el municipio de Jamundí. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.